Hola, bienvenidos a un nuevo video después de muchísimo, muchísimo tiempo Básicamente estuve muy ocupado con los estudios, literalmente, no es broma Y eso no, que básicamente estuve muy ocupado, no pude subir ni videos, ni siquiera hecho cosas Y eso, espero que les guste, lo único que pude hacer fue subir un video al mes Porque básicamente esta señorita de acá, que es mi PC, se fundió la tarjeta gráfica Entonces no podía ni siquiera renderizar con la RAM que tengo y el procesador que tengo Ni siquiera puedo renderizar porque me larga un error derecho Y hace poco me compré una nueva tarjeta gráfica, que ya van a ver otro video Ya van a ver dentro de poco la nueva tarjeta gráfica y todo Pero bueno, espero que les guste los nuevos videos que se van a venir Voy a cambiar de contenido, como quien dice Esto es un nuevo proyecto, lo voy a mostrar ahora, básicamente Y es que voy a alargar un podcast Obviamente no va a ser un podcast profesional Como por ejemplo el de Wismichu, W Podcast Porque no va a ser así De hecho esto lo voy a hacer acá en mi casa Con invitados de otros países y eso, sí Pero básicamente lo voy a hacer con la pantalla O sea, lo voy a hacer tipo videoconferencia o algo así Voy a intentar que quede lo más pro posible De hecho ya tengo el primer podcast grabado Le voy a llamar podcast, pero va a ser grabado y editado Así que más que podcast, va a ser entrevista No sé, espero que les guste Ya tengo el primer podcast grabado, como digo Podría dejarlo un pedacito, pero sería spoiler Pensándolo bien, ¿por qué no? ¿Qué programas utilizas? Ah, tú usas en pantalla En pantalla, en audio En el Bandicam Ok, nunca pude usar Bandicam Recomendación OBS Ah, ok, es un otro programa Es gratis Oh, es gratis Es para hacer streaming Bueno, eso es una pequeña parte del podcast De lo que se va a venir Ya tengo un segundo invitado y todo Y hasta un tercero Básicamente ya tengo que estar empezando a hacer el segundo Pero también tengo videos pensados que quiero subir antes Y nada de eso, espero que les gusten todos los videos que se vienen Y bueno eso, nos vemos en el próximo video Quizás y ya subo el podcast de una y no ando con más rodeos Por cierto, si me ven con la misma remera El comienzo y el final en el podcast Es que lo acabo de grabar De hecho voy grabando 7 minutos 43 Y en eso está la intro y la outro del podcast Pinche cutre Es que después tengo que andar sincronizando 3 audios 3 videos Y alta paja sincronizo Uno y ya fue Bueno, nos vemos en el próximo video Quizás ya es el podcast Quizás no Adiós